Vamos a hacer tres problemas más de probabilidad a nivel de kinder, es decir, desarrollar intuición probabilística. En un mazo de 52 cartas queremos saber cuál es la probabilidad de sacar una carta negra, si se elige una carta al azar. Y otro problema es, si se elige una carta al azar, es escoger una reina roja. Y otro problema es, si se elige una carta al azar, es escoger un corazón o una espada. Te sugerimos que detengas el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúa para ver si llegamos al mismo resultado. En el denominador va a ir el espacio muestral, que es 52. Y en el numerador va a ir el éxito, que es, que sea un trébol, o sea una carta negra, que puede ser los tréboles, porque son negros, y las espadas, que, o si, las espadas. Y entonces es 13, porque es la posibilidad de que salga, o si, son 13 los tréboles y son 13 las espadas. Y entonces va 26 en el numerador, y mitad de 26 es 13, y mitad de 52 es 26. Y 13 ava de 3 es 1, y 13 ava de 26 es 2. Y entonces la probabilidad de sacar una carta negra es 1 medio. Y queremos saber cuál es la probabilidad de que salga una reina roja. El espacio muestral, o el denominador, o el universo del discurso es 52, porque son 52 cartas en total. Y el numerador va a ser el éxito, que es que salga una reina, pero tiene que ser roja. Y entonces solo hay dos posibilidades, porque tiene que ser, usted por ejemplo, una reina de corazón, o una reina de diamantes. Y entonces es 2 entre 52, y mitad de 2 es 1, y mitad de 52 es 26. Y entonces la probabilidad de que salga una reina roja es 1 entre 26. Y la probabilidad de que salga un corazón, o una espada, es la probabilidad del corazón, que son 13, más la probabilidad de la espada, que son otras 13, menos la probabilidad que tienen en común. Y entonces va a ser 13 entre 52, porque es el éxito del corazón, más otros 13, porque es el éxito de la espada, entre 52, menos la carta que tienen en común, que no tienen una carta en común, entonces es menos 0 entre 52. Y entonces eso es lo mismo que 26 entre 52, y mitad de 26 es 13, y mitad de 52 es 26. Y mitad de 13, 13ava de 13 es 1, y 13ava de 26 es 2. Y entonces la probabilidad de que se saque una carta, un corazón, un corazón, o una espada, es un medio. Nos vemos en el próximo video.